Es importante seguir aprendiendo en este contexto de pandemia para sostenernos como comunidad educativa en el fortalecimiento de los lazos y vínculos entre docentes y estudiantes. La universidad pública y gratuita tiene la responsabilidad social de acompañar a la comunidad y de garantizar el derecho a la educación en situaciones difíciles como la que nos toca vivir.